La gran cantidad de agua que usan para poder extraer el gas y el petróleo, y también que contaminan la tierra, ya que van a extraer el gas de 300, 500 metros de profundidad, pues imagínense que 300 o 500 metros de profundidad de la tierra estén metiendo agua a presión, pues los mantos acuíferos y las corrientes subterráneas que van pasando por abajo, pues se van a contaminar con gas y con petróleo, ¿no? Entonces cuando la gente esté extrayendo con sus pozos o con el agua potable, pues van a empezar a salir en sus llaves residuos de gas o de petróleo, que al final de cuentas para el consumo humano, pues si contiene plomo, pues tantito peor, ¿no? O sea, los va envenenando. O en el caso del gas, corren el riesgo de una explosión por el escape del gas, ¿no? O sea, sale el gas y un flamazo por ahí, pues corren el riesgo de una explosión. Y ya ha habido este tipo de casos en Estados Unidos. Ya hubo un primer precedente en Coahuila, donde la primera empresa que empezó a trabajar el tema del fracking perdió el caso ante compañeros de la misma CCC y ahora ante este antecedente, pues también la Suprema Corte pues está pronunciando en defender y salvaguardar los derechos de los mexicanos en el tema de los alcances de la contaminación y la devastación ecológica y de los desmantos acuíferos que genera el fracking. Así es. Daniel, ¿aquí en Durango o en Cuencameo o en Durango se está practicando ya el fracking o todavía no? En Durango sí se está practicando ya, o sea, se está buscando y hay ahorita exploraciones en la región lagunera. Hay exploraciones en algunos municipios, desconocemos ahorita los alcances, pero igual los que han estado por ahí diciendo que ya los han estado buscando son algunos comisariados ejidales donde las empresas pues han ido a pedir permiso para explorar, ¿no? En el caso de Coahuila ya ha habido pues acciones de fracking donde ya sobre la operación pues la misma gente se negó porque no hubo una previa consulta. Ahora las empresas al ver que por no consultar los han estado echando para atrás, pues ahora sí ya están consultando y ofreciendo inclusive pues pagos a los ejidos, pero a veces pareciera que los mismos ejidatarios no entienden la repercusión a futuro, ¿no? Entonces, por un lado, pues algunos no saben realmente lo que están haciendo, tal vez les ofrezcan ahorita y les digan ¿sabes qué? Por explorar o por esto y firman los contratos, no se dan cuenta de lo que están firmando y al rato pues no se le acaban con la problemática legal, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!